¡Adiós! ¡Es una castiga! ¡Y una chiquita! ¡Y una chiquita que está en la pala de un cerro enclamada! ¡La donan las parras! ¡Adiós! ¡Y incluso a un estrés! ¡Y al frente hay un sáenz que llora, que llora! ¡Porque yo la quiero! ¡Si vas para Chico, te vuelvo viajero! ¡Que digas a ella! ¡Que de amor te muero! ¡El buen ritmo se llama a las nubes! ¡Y está junto a los cerros del cielo! ¡Y si miras de nuevo hacia el valle! ¡No dirás que encontrarse al cielo! ¡Un presidio occidente del pueblo! ¡Que saldrán al encuentro viajero! ¡Y verás como quiere Chile! ¡Vala vivo cuando es morastero! ¡Si vas para Chico! ¡Si vas para Chico! ¡Si vas para Chico! ¡Y no hay un ritmo se! ¡Puedo venir! ¡Puedo venir, mi amada! ¡Es una casita! ¡Es una casita! Una chiquita, una chiquita que está en la palla de un cerro y clara. La donna las va, la donna las va. Y cruzó mi izquierdo. Y cruzó mi izquierdo. Porque yo la quiero. Si vas para el cielo. Del vuelo que yo creo. Y cruzó mi izquierdo. Y cruzó mi izquierdo. Si vas para el cielo. Del vuelo que yo creo. Lo que yo creo. Hue tina salera. ¡Bueno! En el pueblo